miramos en vez de que esté durmiendo no puedes ir a la tienda no hay tomate ni chile ni cebolla y no hay nada no puede ir a la tienda pues voy a ir ahorita pues ya maña que tiene andar me rezongando ve que chulo hoy hay que hacer aquí contentos a disfrutar no tengo día ya no me trago pero bien me callará también ya te dijo un diablo empinarte la más nadie ha bajado no lo que yo no quiero que me haya sumo la mujer ayúma que ahorita comprar me ha mandado ya está bien hasta la nalga me duele porque en veces el mañoso hace más antes de que me viniera hasta esta patada porque fuera a comprar porque no hay nada hay que comer en el que fuera la mujer voy a llevar de cara que tenés toda empurrada de la pelicula de la mujer te manda pues igual que yo para no sentir la malva porque pues de todos modos y me toca ser así va está hecho el leño y bueno yo si estuviera tomando guaro aliviana donde ahorita que para la casa que en la casa te deje de poco no voy a ir a contar y cuando llegue como el de a rayos a perro pues no tienes nada con pasión del próximo y te mando a comprar ah pues el mío comparó porque no hay nada que comer allí pues no está algo no tomar el importado por la vez mira que no voy a andar que no voy a tener los coyotes puestos en el puesto pues sí pero ya ves bueno habrás de hecho mira quería comprar por la mujer de la caja que me vaya y es el dinero y me maté mandando no te corte porque vos te están vamos a estar manconeando peor que los calzones de ella es que ya no soy solo yo pues está ahí también el otro que el chero de arriba también lo mismo que yo está ya sabemos si no esté ya sabes bosque está todo la mujer no ojo de dónde es que estemos vos te dejas a mangoner otro con otro atarantado también pues es pero mira pues dame un consejo para yo poder llegar y a ver que no te diga mira donde comprar la tienda porque vos una mujer de la casa vos a ver qué lo que falta en la cocina y para tener ya comprar la tienda y le digo yo estoy yendo como que le digo yo voy yo no voy no así como vas a ir a comprar bien sabemos el dinero y te me va ya si dale que no es vos vas a ir a comprar yo no y voy a ver dónde está el dinero y ahí y ahí me me acuesta la marca y hoy que se vaya a ella y cabalas pero 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 te le plantas y bien como dos sapos cuando uno lo apoyas y que todos van a lo de ajá así voy a hacer que te voy a llegar yo que hay más coste un palito bueno aquí yo soy el hombre que yo mando a mí me está gritando a mí me está gritando que no le he estoy hablando a ti que no le he dicho pues no le he dicho es chulo y a mí no me quieres que estar hablando aquí porque estoy yo mando ay que bonito es tu cara papi y qué tal el hotel de vos chero qué te pasó cómo están te embolaste no hombre y ese gran cachimbazo que andas ahí en la cara y el cachimbazo que andas en la cara que polla pues si no no por tu culpa diablo y que caso yo te dije que fuera a poner la cara a la mujer y no vos me dijiste que no yo te dije mira ve cuando ya te dijera anda a comprar vos le ibas a agarrar de esquive al lado derecho anda compra boya se ve donde está el piso y donde está la tienda y vos como le fuiste a decir al lado derecho me pegó a mi nave que va a matar al pavo pues si por hacerte caso no mete ya como hombre hablable y viene yo la llegué y me agarra y me lleva para no me dice una gran montaje medio bosque si la cantidad de veras como el pueblo a comprar así si todo morado no voy a decirles que el lunar del pelo a esa babosada que andas allí lunar del pelo de la niña alcalde ya vas a ver como es la cuestión hoy y que le pasó allí este es el culpable la mujer lo ver con este es pasmado porque yo les dije que le llegara hablando como hombre y viene me agarra y no me nada más enviado para darle mal consejo al pobre mucho no yo le dije barbaridad como yo yo y acá de volver a comprar algo para hacer una soledad cuando la muerte esté bravo no te comparto agarras la bote aquí decirle también es el dinero anda a comprar a ver dónde está la tienda y ya te ver qué diablo le dijo no me pero consejo no lo han quedado peligroso lo mata hablarle con derecho me dijo y viene yo al lado derecho que me pegó al revés me salió crees que no lo ha llevado y han aprendido eso que la mujer le pega al hombre si bien tienen que quererse y no andarse pegando pues si es que por hacerle caso a esto a ver pues porque aseguro que a ver si no también ya viene bien piensa de a mí que no me gusta que mira la hora que venir y bien sabe que me gustan las cosas